¡Suscríbete al canal! Tenemos 300 recetas al aire en YouTube Como tú sabes, pues el programa se ve también en YouTube Se ve en todos lados Porque al estar en una plataforma que se puede ver en todos los lugares Pues tenemos la oportunidad de poder llevar nuestra comida vegana Y también muy mexicana, la mayoría es muy mexicana A otros países Espero que les gusten los nuevos videos que vienen Vienen unas recetas empadas Mira, déjame, te enseño Así es la cocina Antes de grabar parece un caos, ¿verdad? Está todo pre-acomodado para las recetas Porque en un momento más vamos a grabar 5 recetas